Médicos y responsables del sector salud de 10 estados de la República se congregan en la Riviera Maya y asisten a la reunión regional del Sistema Federal Sanitario. Marina González Sigel, directora de la Comisión contra Riesgos Sanitarios COFEPRIS en Quintana Roo, dio a conocer que el propósito de dicho evento es fortalecer el sector salud en las entidades con problemáticas comunes como lo son los desastres naturales. El Congreso en cuestión tendrá duración de tres días. El Congreso en Quintana Roo consiste en un curso taller de emergencias y un curso exprofeso para los riesgos que representan para la zona sur-sureste los huracanes y las inundaciones principalmente. González Sigel precisó que en la reunión están presentes los líderes del proyecto de emergencias de los estados de Morelos, Puebla, Oaxaca, Guerrero, Yucatán, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo, así como los directores y comisionados de Protección contra Riesgos Sanitarios, quienes examinarán temas relacionados con los elementos normativos en cuanto a la disposición de antibióticos a los productos Frontera y principalmente a los productos Milagro para bajar de peso.